Estamos cerrando esta semana que ha sido terrible. La inundación en Tula, Hidalgo, con 16 muertos. El sismo del martes que provocó la muerte de dos personas e importantes daños materiales en Guerrero. El huracán ayer en Baja California y hoy de nuevo la tragedia. Poco después del mediodía, se desgajó parte del cerro del Chiquihuita en la alcaldía de Tlalepanta, en el Estado de México. Casas y automóviles fueron sepultados por piedras de varias toneladas de peso. Hasta ahora se ha confirmado un muerto, una persona rescatada con vida y 10 desaparecidas, entre ellas 4 menores de edad. Los vecinos acusan de negligencia, pues ya habían denunciado el reblandecimiento del terreno. Miren ustedes nada más cómo está esta roca. Se vino abajo esta enorme roca. Y fíjense ustedes que se llevó a casa. Señores, necesitamos mucha ayuda. Hay carros enterrados. Se vino el cerro y está esto horrible. Fue una tragedia anunciada. Seis cascadas las que hay en el cerro. Si se fijan, se están uniendo tres las más gruesas, pero seis. Y eso que no está cayendo tormentón. Desde el martes, con las intensas lluvias, los vecinos del cerro del Chiquihuite advirtieron a las autoridades del reblandecimiento de tierra y el desprendimiento de piedras. Aunque Protección Civil recorrió el lugar, hoy ocurrió lo inevitable. Se sepultaron las casas y está esto horrible, señores. Hay gente enterrada. El desgajamiento se dio sobre varias calles de la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección, en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Las rocas de grandes dimensiones aplastaron una decena de casas, autos, bloquearon calles. Con la llegada de cuerpos de emergencia comenzó la búsqueda de sobrevivientes. Bomberos, policías, elementos de Protección Civil de la Cruz Roja y los propios vecinos se adentraron en los escombros. Algunas personas, como la señora Laura García, buscaban con desesperación a sus familiares. En su caso, su hermana Remedios y sus sobrinos. Mira, lo único que pasó es que escuchamos un ruido muy fuerte, estruendruente. Pensamos que a lo mejor había volado alguna casa por el gas, pero la realidad es que se vino el cerro encima. Yo estaba haciendo mis cosas cuando escuchábamos el derrumbe, antes se escuchó como se empezó a mover algo. Desde el aire la dimensión de la tragedia. Personas diminutas en comparación con las enormes piedras, que sin importar el peligro, formaron vallas humanas para retirar los escombros. Para continuar los trabajos, llegaron retroexcavadoras y camiones de volteo. Desalojaron casas aledañas ante el riesgo de otro deslave. Azucena por Milenio. Lo que vio fue puro polvo. Y pues así que se hizo ahorita con su mamá y mis hijas y pues sentían que se quedaban enterradas allí más que nada. Y pues lograron a salirse.